Subiendo Black Ops 2 El Black Ops 2 Lo subí cuando salió Pero salió tardillo Modern Warfare 2, ahí está Modern Warfare 2 Solo que hay videos que ya no existen Y casi que mejor Porque hay que Había videos De esa época Que Que podrían causar muchos problemas Exactamente, o sea Esa época La época buena de YouTube No La época en la que The Grefg Se pasó Far Cry 3 Si me tiro desde aquí me mato Oh, no No Todo el mundo tenemos pasados oscuros, ¿vale? Espérate. Mira, voy a hacer una cosa que a lo mejor me arrepiento, ¿vale? Voy a buscar un vídeo. Espérate. Voy a buscar un vídeo en YouTube. No, no. Un vídeo mío, digo. No sé si estás preparado para esto, ¿eh? Visibilidad. Privado. ¿Está en privado o en oculto? Está en privado. ¿Está en privado o en oculto? 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 Espérate Esto... ¿Está silenciado? Sí Dime por favor ¿Qué es este vídeo? Dime por favor ¿Qué es este vídeo? No, este no es Este no es Este no es Este A lo mejor De solo 12 minutos ¿Tampoco? ¿Cuál es? Este no es Aquí, este es Creo que es este Por el título ¿Sabes cómo se llama este vídeo? Hoy se nos va de las manos Hoy se nos va de las manos Sí, es este Sí, es este Sí, es este Espérate Sí, es este Esto es Esto es En un sitio Abandonado De esto 2016 2016 Yo era feliz No, no, esto Yo sigo grabando Ya apague Entonces Quemamos por aquí Una cosa Porque estamos Haciendo vídeos Fotos con fuego Y se lió Y se lió parda Voy a ponerte el audio Y de repente Que cojones Quiero el frame exacto Quiero el frame exacto No, no, no Pues tengo... Tengo varios así. Tengo varios así. Tengo varios así. Esa la sigo teniendo, de hecho. Está ahí, en el armario todavía. Eso sí, la buena época, ¿eh? La buena época. O sea, 2016. No, la que... La que di era otra, que era mi favorita. Yo di mi favorita. Sí, el de cambios totales es cuando empecé... Cuando quité por completo todo el contenido de... De... De arma 3 y cosas así. Y me dediqué full a campañas. Porque me había cansado de... De hacer X contenidos. También me... También me cansé un poco de estar en Call of Duty. O sea, me cansé de varias cosas. De hecho, los vídeos siguientes a... De cambios totales... Es... Porque me pasé el... Battlefield 1, creo que era. ¿Tú sabes que... Oh, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Como? ¿Como que se...? No, no he... No he entendido el... ...cambio, era un rey, pero no no he entendido. ¿Como se... experiencing lating? ¡Ah! Pues no me había dado ni cuenta... No, 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 veo dos, pero que no me había dado ni cuenta. Yo de estas cosas no me doy cuenta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Buena presa la de hoy ¿Qué tal la tripulación? Sonrisas sin dientes Y algunos hablan de unirse al maese Kidd Para robar en una plantación cercana ¿Una plantación? Es ambicioso Y también provechoso si se logra Sí Es una buena idea Vale La mayor ¡Vamos! ¡Soltad! ¡Más por él! ¡Vamos! A ver Si ese no es Ese tampoco es Ese es Por la música sí, la verdad Bueno Claro, es que No es comparable Las vibras que da Pero A mí el El Origins También es Uno que Me flipó Rollo Explorarlo Explorarlo a tope ¡Fuego! ¡Se aproximan problemas! ¡Gracias de nuevo! ¡Fuego! ¡Los damos primales puestos! ¡Cuál es su merecido, Capitán! ¡Esperamos órdenes, Capitán! ¡A mí un buen disparo podría inutilizarlo! ¡Fuego! ¡Cañón listo! ¡Fuego! ¡Invulnerable, Capitán! ¡Listos, Capitán! ¡Listos, Capitán! ¡Listos para mí! ¡Sube un marco! ¡Parece un puter! ¡Aquí viene! ¡Españoles! ¡Fanto solitario, Capitán! ¡Esa nos ha dado de lleno! ¡Fuego! 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 ¡Ese es su punto más seguro! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Amarrad! ¡Amarrad! ¡Acercadlos para darles un saludo! Vale De hecho estará gracioso cuando toque tal Voy a hacer encuesta ¡Ah! ¡Rollo! ¡No repetimos otra vez esos dos! ¡Ja, ja! A ver qué dice la gente Ya que estamos A ver Si repetimos, repetimos los dos Porque encima Como también tenemos Los DLCs ¿Por qué no me acuerdo? Los DLCs los tenemos Sí, pero porque ya no los juego en consola Porque ya no los juego en consola Claro, tú ten en cuenta Yo me jugué Yo el Origins Fue el primero que me compré En ordenador Y no me lo pasé Entonces ya lo tenía Cuando dijimos de jugarlo de nuevo Y nos lo pasamos con la gráfica nueva y demás Dijimos Venga, vamos con el Odyssey Que está de rebajas Cuando terminamos con el Odyssey Me cansé Y ya no seguimos Porque el Valhalla estaba A 30 pavos ¿Sabes? El Valhalla estaba a 30 pavos Y dije Los 12 pavos Los 12 pavos que me ha costado el Odyssey Con todo Vale Pero 30 pavos no Que luego el Valhalla Que yo me pasé el juego Cuando salió Fueron 175 No 175 horas Pero Para el base Sí, sí, sí O sea Hasta que nos caiga Sonidos En un canal De Old England De una ciudad 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 De todos modos Creo que al final No me va a quedar Sé que antes he dicho De quedarnos Pero lo he pensado mejor Y creo que mejor no Creo que mejor no Me he calentado antes Ha sido una calentada Ha sido una calentada Porque me apetecía mucho jugar Pero son las 9 Y lo que tengo ahora Es hambre Y ganas de verme Algún vídeo en Youtube No te voy a engañar Así que lo vamos a dejar aquí Y... Y... Y...